Y ahí viene Mauricio Rosales, el rayo, en su caballo palomo, sí señor. Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales, cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo. Me dice en el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales, aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales. Me juego la vida, para hacer justicia. Así vivo siempre por pueblos y valles sin paz ni reposo. Pues nunca permito que al pobre lo humille el más poderoso. Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales. Me dice en el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales, aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres. Hombres cabales, respeten las leyes y vivan tranquilos. Adiós, 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 no les digo y no me despido porque voy y vuelvo. Ya se aleja el rayo, Mauricio Rosales, amigo del pueblo.